No es un error que estemos en el baño porque quiero hablarles de algo extremadamente importante, mucho más importante que cualquier técnica que ustedes puedan aprender y mucho más importante que cualquier manejo de la cámara que ustedes puedan lograr y tiene que ver con desarrollar la creatividad. ¿Y por qué en el baño? Porque el baño, créanlo ustedes o no, hace no muchos años, el baño era un lugar al cual uno venía sin teléfono celular. No contábamos con los beneplácidos de la tecnología móvil y para quienes veníamos al baño en aquella edad de piedra teníamos que contentarnos con leer la parte de atrás de las botellas de champú o contar la línea de los azulejos, ver al cielo, leer un libro. A lo mejor a algunos les puede asustar. Pero sí, se leía el libro en el baño. Todavía hay gente que lo hace, me incluyo. O muchas veces incluso uno se enfrentaba a los placeres del baño con nada en las manos y simplemente con una idea en la cabeza. Ok, ¿por qué les cuento esto? Porque les quiero hablar de creatividad. ¿Y por qué estamos en el baño? Porque ¿a quién no se le ha ocurrido una idea estando en el baño? Ya sea aquí, no en este baño precisamente, pero a lo mejor en esta zona del baño o en la ducha, por ejemplo. En la mañana o de noche, duchándose o estando sentado en el baño, una súbita idea. Y eso tiene una razón. Porque grandes ideas o grandes soluciones a grandes problemas se nos ocurren en el baño. Así que de eso vamos a hablar hoy día. Y de la creatividad, de eso vamos a hablar hoy día. De la creatividad, de cómo desarrollarla, de cómo ejercitarla y de cómo poder hacer que se me ocurran grandes ideas y poder aplicar esas ideas a las fotografías. Así que vamos a salir de acá porque hay mucho eco, así que nos vamos a mover a otro lado donde no haya tanto eco y vamos a hablar justamente de eso, de cómo desarrollar la creatividad, de cómo adquirirla, cómo ejercitarla, porque no es algo que nazca de la noche a la mañana hay que desarrollarla, hay que mantenerla en el tiempo y cómo aplicarla a la fotografía. Así que, ¡vamos! Bien, ¡wow! Creo que estoy un poco choco, así que, no sé, creo que me voy a cambiar. Me voy a matar. Ahora sí. Lo primero entonces para poder tener una idea o desarrollar la creatividad es y por qué comenzamos en el baño es porque justamente ahí es un lugar en que vamos o podemos ir si es que no llegamos el teléfono y estar sin distracciones, sin nada que nos bombardee la cabeza y nos llene con ideas de afuera. O sea, podemos escuchar nuestros propios pensamientos, podemos escuchar nuestras propias ideas y podemos tener nuestras propias ideas. No estamos recibiendo cosas de afuera, sino que estamos reflexionando sobre lo que tenemos dentro de la cabeza. Lo que hay que lograr es justamente estar en un lugar sin distracciones. Necesito darme el tiempo, necesitan darse el tiempo, y yo también lo hago muy seguido, de estar tranquilo. De caminar a lo mejor, pase a la casa después del trabajo, de sentarme un día, una hora a la semana y pensar, de ir al baño sin el teléfono, de relajarme cuando estoy en la ducha, de cocinar sin música, de estar tranquilo, de no estar escuchando un podcast todo el día o de no estar viendo videos todo el día y de no estar navegando y haciendo scroll en internet todo el día, sino que darme el tiempo en algún momento de estar tranquilo y en silencio y poder escuchar y ver lo que hay en mi cabeza. Por supuesto que es súper importante ver otras fotografías y ver a otros fotógrafos y admirar el trabajo que están haciendo otras personas y poder inspirarme, pero eso lo puedo llevar solamente hasta cierto punto. O sea, en algún momento tengo que tener mis propias ideas, tengo que en algún momento dejar de copiar, que también es bueno porque uno aprende cuando copia a otra persona, pero en algún momento tengo que dejar de hacerlo y tengo que, de alguna manera, tener mis propias ideas y crear algo nuevo, algo que se me haya ocurrido a mí. Y eso es difícil, o sea, no es algo en la creatividad, no es algo que surja de la noche a la mañana, no es algo que pase de un día para otro, es como cualquier otra cosa, si uno no la tiene, tengo que desarrollarla, tengo que ejercitarla para no perderla en el tiempo. Una manera de ejercitar la creatividad es tomar un objeto cualquiera, entre más común, mucho mejor, y tratar de pensar y tomarle una foto de una manera distinta, de hacer algo cotidiano interesante. Una manzana, un tenedor, una silla, un árbol, una piedra, mi mascota, lo que fuese. Tomar un objeto cotidiano, un objeto de la vida diaria y hacerlo interesante, fotografiarlo de alguna manera que al resto le parezca interesante. Lo más probable es que yo me siente y mire el objeto que quiero fotografiar y en 10 minutos, en 15 minutos se me van a haber podido ocurrir todas las cosas que podría hacer con ese objeto, todos los ángulos de los cuales lo podría fotografiar, todas las formas en que lo podría fotografiar. Y cuando lleguen a ese punto, tienen que ir más allá, tienen que seguir, o sea, tienen que llegar al momento en donde se les agotaron las ideas y seguir pensando. Y eso es lo que les va a hacer que desarrollen la creatividad. Eso es lo que va a hacer que rompan ese límite, eso es lo que los va a hacer avanzar. Cuando yo quiero avanzar en un conocimiento, o avanzar en cualquier cosa, yo llego hasta donde sé, y para poder avanzar tengo que ir hasta donde no sé, hasta ir más allá. Si quiero aprender matemáticas, por ejemplo, y me quedo todo el tiempo haciendo los ejercicios que ya sé hacer, nunca voy a avanzar, o sea, tengo que empezar a estudiar y empezar a hacer los ejercicios que todavía no sé. Con la creatividad es lo mismo. Hasta cierto punto se me van a ocurrir las cosas, hasta cierto punto voy a poder crear algo, y cuando se me acaben esas ideas, tengo que ir más allá. Y para eso necesito no tener distracciones. Es cierto que, anterior a eso, yo pude haber visto fotos de otras personas, pude haber visto trabajos de otros fotógrafos, pude haber visto, he leído libros, he estudiado, he visto videos y un montón de cosas. Pero es en ese momento de tranquilidad, en donde estoy sin distracciones, en donde todas esas cosas que yo vi, en donde todas esas cosas que yo estudié, convergen, y se pueden formar nuevas redes neuronales que juntan todas esas distintas cosas que yo ya sé, que yo ya vi, que yo ya estudié, y surge una nueva idea. Porque antes de eso, antes de estar tranquilos, mi cerebro sigue recibiendo información, sigue acumulando datos, sigue procesando nuevos conocimientos. Entonces no puede tomar todos esos conocimientos que está recibiendo y juntarlos. Incluso, si llegase el caso, que lo veo extremadamente difícil, pero si llegase el caso de que se sientan y no se les ocurre ninguna idea, o sea, no son capaces de crear nada original, que a veces sucede, porque a veces el músculo de la creatividad está muy atrofiado, les vuelvo a decir, es difícil, no creo que les suceda, pero si les llegase a pasar, a lo mejor no ahora, pero en un futuro, si les llegase a suceder que no se les ocurre nada, no importa, empiecen a trabajar igual, aunque no se les ocurra ninguna idea. O sea, si estuvieron una hora, dos horas, o tres días, o una semana tratando de crear algo y no se les ocurrió nada, empiecen a tomar fotos. A veces la inspiración llega después de que uno se pone a trabajar. Y muchas veces sucede también que la gente espera ese brillo de inspiración y espera ese brillo de inspiración para ponerse a trabajar y como ese brillo no llega nunca, no se ponen a trabajar nunca. Entonces, si ya ven que está, si entonces, si ven que ya ha pasado un tiempo y no tienen ninguna idea, sea cual sea su límite, una hora, tres horas, un día, una semana, lo que fuese, pónganse a trabajar y empiecen a tomar fotos y a través del lente a lo mejor van a ver lo que no se les ocurrió en la cabeza. Y a veces sucede, sobre todo cuando uno es extremadamente nuevo en algo, no sabe cuáles son las diferencias entre imaginar algo y verlo a través de la cámara y después verlo en el computador y son tres cosas completamente distintas. Muchas veces el imaginar algo nos ayuda a llegar a un producto final que nosotros queremos, pero esas diferencias que hay entre medio, el salvar esas diferencias que hay entre lo que yo me estoy imaginando, lo que veo en la cámara después, y lo que veo en el computador después son las cosas que me ayudan a avanzar. El hacer que, el conocer la cámara de tal forma que pueda tomar la foto que yo quiero, el revelar la foto después de tal forma que yo pueda materializar la idea que yo tenía en mi cabeza. Y para eso, muchas veces, necesito ponerme a trabajar primero y cuando estoy trabajando y estoy tomando fotos, van apareciendo las ideas. Muchas veces, cuando voy a hacer sesiones o salgo con alguien, tengo ciertas ideas de fotos que quiero hacer, de ideas que están preconcebidas. O sea, vamos a hacer esta foto, esta foto y esta foto. Pero siempre hay espacio para la improvisación porque cuando uno está en ese momento, suceden cosas que uno no prevé. Se atravesó alguien, hay una luz que yo no tenía considerada que iba a ver sucedió algo o se nos ocurrió algo nuevo por algo que vimos en el ambiente. Y nos damos ese espacio para aprovechar esas ideas de inspiración y tomar fotos que no se nos ocurrieron cuando estábamos pensando qué fotos íbamos a hacer en la sesión. Entonces, aprovechen también esos momentos de inspiración y aunque sea algo que no tengan muy claro cómo hacer porque se nos ocurrió en ese mismo momento, no importa, haganlo igual. Y a lo mejor después cuando lo vean, van a tener una idea más clara y van a tener su próxima idea de la próxima foto que quieran hacer. Y aprovecharon ese momento de inspiración para crear una idea nueva. Entonces, disfruten del proceso general y dense el espacio para pensar, dense el espacio para reflexionar y dense el espacio para estar completamente sin distracciones y crear algo nuevo. así que realmente espero que les haya gustado. Voy a tratar de editar el video para hacerlo lo más corto posible porque creo que me extendí mucho. Oye, si les gustó denle like, suscríbanse, denle a la campanilla para revisar las notificaciones de los próximos videos y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!